¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Gabo Moore Live. Soy Gaby y bienvenidos a mi humilde canal. Estamos con Dead Space, un juego de mierda muy bueno, que me está poniendo los pelos de punta. ¿Por qué? ¿Por qué? Mierda. O sea, mira esto. Mira dónde estamos. Aquí se acaba de suicidar una enfermera. Estamos en el día siguiente del que hemos empezado a grabar. Como siempre, I want to believe. Quiero creer. Nuevo póster de Star Wars. Y pues a la reta. Ay, por aquí he grabado, qué estúpido. Corte, corte. Y pues seguimos aquí, coño. Ya me he olvidado todas las técnicas. ¡Ay, la puta, 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 puta! Resistirto científico del director general del departamento científico, Dr. Kain. Estoy muy preocupado por nuestro... ¡Ey! ¿Qué es esto? Eso. ¡Uy! Creí que había alguien ahí. Eso. El doctor Mercer ha recomendado subir algunos afectados a bordo para su estudio. Muy bien. El doctor Whelan, el psiquiatra del planeta, ha informado de que su análisis ha sido un fructífero. Uy, 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 uy. Me preocupa depender del doctor Mercer en este momento, pero necesito su experiencia. Necesitamos una solución. Y rápido. No, no, no. No, no, no. Ufff. ¿Y ahora por dónde voy? Coño. Uy, mira. ¿Qué mierda es esto? ¿qué hago? porque ese no es muy amable ¿no? ¡Joder! y como que queso ¡Puta! ¡Ey, ey! ¡Coño! ¡Puta! Cada vez más difícil Códigos recibidos Tienen buena pinta Gracias a Dios No sé dónde tengo que ir Voy a acceder a los informes del capitán ahora mismo Dirígete a la estación del monorail Allí me pondré en contacto conmigo Voy a averiguar qué demonios le pasó a esta nave Uff Creo que es mejor el otro, ¿no? Por cortar los tetacus ¡Joder! ¡Puta! Me he quedado flipado Flipadísimo ¡Uy! Por ahí es, ¿no? Sí Perfecto Si cerraras la puerta Como que no quiero encontrarme con nadie ¡Coño! ¡Joder! ¡Uy, uy! Vamos a rebajar un poco Como que esto se ha movido ¡Ay! Estupidez De mierda Estupidez Estupidez Uff Ya Puta Otro de estos salones Aquí va a saltar hasta tu puta madre Yo sé Yo lo sé Oxígeno Simplemente lo sé Coño Coño, ¿está sonando? ¿O está lloviendo? Porque estaba lloviendo bastante aquí Da miedito que te salte un bicho en la cara ¡Ey! ¡Carajo! ¡Chingada madre! ¡Uff! ¿Pero qué tengo que hacer, men? Oh, aquí hay una puerta Estamos en la mierda Estamos en la mierda Levando el bloqueo ejecutivo He encontrado los registros de la cubierta Lo que sea que anda por aquí Salió del planeta cuando lo agrietaron Se extendió por la colonia Y llegó a la nave Isaac, no es una infección Es una forma de vida alienígena Oh, qué malo ¿Qué tal? Deja por el lado ¡Nierda! Tenemos problemas ¡Uta! Los motores de la nave están desconectados Y perdemos la órbita Ve a la cubierta de ingeniería enseguida Mientras averiguo desde aquí el problema ¡Nierda! 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 Esta parte se me hace conocida Este es el almacén Que no sé de qué me sirve si no puedo comerme mis chips Comprar Lo más caro es lo mejor siempre Pero lo malo es que no hay nada aquí No hay ese lugar para ensamblarse Por ahí es la puerta Por ahí he entrado Pues aquí No, no es aquí Coño Soporte vital Va a grabar Fuck yeah Bueno, pues ya hemos grabado y seguimos, ¿no? Hey, por aquí Si tú lo dices Tú eres el jefe Tú mandas Parado o echado Parado o echado Pues Uy Yo creo que he echado, ¿no? Para cortar los tentáculos que están parados Lo que no me gusta es que Uy Aquí hay otro almacén Es el mismo lugar, ¿no? ¿Por dónde he venido? Solo que Siento que me va a saltar alguien aquí ¿Habremos terminado el capítulo 2? Eso Vamos, carajo Fuck yeah Completado Muy bien Guardar progreso, sí Bueno, pues parece que todo está bien ahora Y Entramos al capítulo 3 Corrección del rumbo Utiliza el modo de disparo secundario de tus armas Para descubrir nuevas estrategias de combate Modo de disparo secundario Joder Ok, pendejo Yo haciendo todo el trabajo sucio para la gente No mames Pues este lugar no se ve amigable Vigia de plasma Ah No se ve nada amigable Personal del ingeniero jefe en función de Jacob Temple ¿Puntas ves? Han pasado dos días desde que abrieron ese planeta Desde que el capitán murió Había no El pánico, los disturbios Nada comparado a lo que vino después Nuestros amigos Nuestros amigos Nuestros colegas Volvían Cambiados Volvían para matarnos Para arrastrarnos con ellos Rooker desapareció esta mañana Supongo que estará muerto Mi tripulación Se viene abajo Intento estar pendiente de ellos Pero tengo problemas mayores Perdemos combustible Y el motor principal se ahoga Danvers y yo intentaremos llegar al depósito de combustible Para poder arreglarlo Cambie costado ¿Dónde está ese lugar para cambiarme? Para mejorarme todo No es el almacén ¿No? ¿Qué cosa me esté pasando eso? Inventario Vender, mover No hay nada O simplemente me puedo poner Selen Nodos No No, no me puedo poner nada Ajá Actuar la centrífuga Y poner dos huevadas más Ok, pues yo grabo Grabo A ver Por aquí es Por allá abajo es Donde hay Los mil y un Los trencos Este va a parar Tengo que darle Puta madre Cuidado que venga alguien Quiero revisar por aquí Bro ¿Qué es esto? ¿Qué diablos ocurre allá abajo? ¿Qué diablos ocurre allá abajo? Es Henderson Coño Se ha vuelto loco Se está arrancando los dientes Henderson, por amor de Dios Qué pedo Dios mío ¿Está muerto? Tranquilo Está vivo Pero se golpeó muy fuerte Contra la puerta Pero ¿Por qué haría algo así? No lo entiendo Cuidado Era obvio Que se iba a parar Esto Aquí es donde te mejoras Registro de cubierta No se Blablabla Primero Capitán muere Y ahora nos ataca Carmac Dice que alguien Del personal Del puente de la matada No es posible Blablabla Módulo cinético Cortadora de plasma ¿Qué hay aquí? El cuito ya se ha anulado Ahora dará el daño en dos puntos Mino a entender Drique Resistencia Módulo cinético Cortadora de plasma Es lo único que importa ¿Qué hay que poner? Aquí pone otro Mejor hace el daño En dos No se puede Exactamente Perfecto ¿Qué es esto? No se puede acceder Ya no tengo más nodos No hay que ver Lo bueno es que estamos bien Ok, hay algo ¿Cómo lo traigo? Perfecto Vamos Uy, uy, uy Se va a parar Pero que venga Es pedazo de mamón Uy, mira dónde estoy Estoy en la mierda Ay, puta Uy, aquí había alguien Creo que no sirve de nada Eso ¿Dónde mierda está? Tenemos que memorizarmos el camino de vuelta Ok Vamos, macho A mí no me veas con huevas Pero que coño Por aquí Sí Bajar Dice Ah Supongo que con esto, ¿no? Secuencia de repostaje activada Cuidado, cuidado ¿Qué hay aquí arriba? Esa mierda Puta madre Ahí hay los bichos Nierda Qué asco Qué bichos de mierda Aquí hay una puerta Pero primero tengo que activar Lo otro coño No, que se puede, hombre Oh Cuidado Cuidado, ¿dónde estoy? Ah, al otro lado Aquí Se complica esta madre Jodito Pero mi arma está buena En el Dead Space 3 la he cagado Solo he desarmado mi arma Uy Y ya no podía hacerlo, ¿no? Ellos ya me estaban esperando Oh, muy bueno Debería haberlo usado para escapar Pero bueno Ya Ya Coño ¿Qué hay más? No debería vivir No deberíamos permitirse Cállate, Danvers Cállate Registro de ingeniería Informa Temple Alguien ha cortado Los tubos de combustible Del motor principal Y mientras lo hizo Dañó las válvulas Joder Tenemos que repararlas Para poder volver a abrirlas Pero el tiempo corre Con el motor desconectado La órbita caerá En menos de 10 horas No puedo entender Quien haría algo así Si ha sido uno de esos Capullos de la uniología Les romperé el cuello Henderson dijo Que venían de camino No debería ir a la boca Cállate, Danvers Y ayúdame con las herramientas Cambio con... Se ha buggeado Me encanta que se buggee Así nadie me rompe la madre Tan fácil Ok Thank God Thank God Bueno pues ya estamos de vuelta Ay coño Ya me siento más Más seguro Pues te apuesto Que cuando suba esto Me va a aparecer Alguien por atrás Cuidado Eso Secuencia de repostaje activada Hay suficiente combustible Para tomar Ahora hay que hacerse pepa Ay mierda La concha De tu madre Vámonos Uy Uy Futa Que jodido En el otro lado También me esperan Uy Ese sonido Tururum Alguien Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No me puede sorprender Porque ya te vi Ve Perú ¿Por dónde? Uy Mira esto Una puerta Cerró Y tengo que ir A meterme ahí Que pesados ¿Qué más hay aquí? No hay nada Vamos a grabar Antes Perfecto Bueno pues Sigamos en esta huevada Y vamos por aquí La verdad No sé Que putas Más me falta hacer Pero Ah Activar La centrifugadora Uy Si me apaga la luz No mola No mola No mola No hay nadie Ah ¿Por dónde es? Izquierda Bote de aire Pequeño Ok Tequín pequeño Pues nos curamos Un poquito Aquí Tempol Acelerador de gravedad Desactivado Con cuatro Trillones de toneladas De roca Colgando de nuestro culo Lo necesitamos Para equilibrar la nave O los anclajes gravitatorios Nos arrastrarán Hacia la colonia Me dirijo hacia aquí Espero arreglarlo Inventario lleno Ahí sí Vamos a mejorar A ver No solo chips Debería poder ponerle algo A mi cortadora ¿Qué es esto? No hay más Solo con nodos ¿Es esto? Solo funciona con nodos No hay que ver ¿Y para qué Te hacen comprar Otras cosas? Mi no entender ¿Y para qué sirve Entonces este puto inventario? Ni idea Ni idea Pero creo que me estoy quedando Rezagado con esta ermita Pero bueno Nos enfrentaremos A lo que sea Que hay aquí Uy Secuencia de desinfección Activada No sé que va a venir Alguien de aquí Aparece el techo No sé que va a venir Alguien de aquí Ac ND Matacelen C moc Para financiar FAT Te espera Vej mal Pídren Todo Todo Me Esperался ¿Quéist ¿y el otro? eso, muere puto joder más bien paciencia, cabrón, casi me sacan la mierda entre todos vámonos joder ¿cuánto llamamos? uff conductor de oro abre, abre que algo todo está lleno bueno, aquí grabamos gracias por ver suscribirse, comentar, like favoritos nos vemos, saludos paz